Gracias, Botello. Van a ser protagonistas, como decimos, van a saltar al césped del estadio Benito Villamarín para, bueno, ser presentados y recibir también el calor y el cariño de los béticos. Carrillo, ahora te pregunto por qué les hace falta eso, el apoyo de la afición después de este complicado inicio de temporada que está teniendo el equipo de Josep Aguirre. Botello, el once. Aquí estamos con la pizarra táctica, de nuevo destacamos la banda derecha, la presencia de Bellerín en el once titular, con Fornals y el puyal. Exacto, perfecto, porque la idea de manera breve es explicar lo que hoy el Betis quiere hacer y cómo poder llevarlo a cabo. No solo ya desde atrás, como el otro día demostró, sobre todo con este muro que es llorente, la seriedad defensiva, otra de la portería a cero, sino los matices porque enfrente del Getafe tiene una serie de herramientas que está partido tras partido poniendo sobre el césped bordalás. Los laterales, Rico en la izquierda y el otro lateral derecho, Iglesias. Son los dos muy profundos. ¿Cómo le va a hacer frente Pellegrini? Lo primero, Fornals, jugador clave hoy porque va a meter su juego por dentro. Esto va a dejar toda la banda Bellerín. Este es el duelo que si vemos es que nos van bien las cosas. El lateral nuestro, lateral extremo Bellerín, haciendo un uno contra uno contra Rico. Y luego en la izquierda, completamente abierto, lo decía esto ahora perfectamente Isidro, el puñal, ¿no? Abde muy pegadito a la cal para mantener iglesias. Hay que tener en cuenta que el Getafe ataca casi un 39% de las veces por la banda derecha y un 37% por la banda izquierda. Por lo tanto, las bandas tapadas. ¿Para qué? Para que por dentro, como bien decías anteriormente y decía el míster, la creatividad. Veremos una alternancia entre Altimira y Roca en el doble pivote para dejar a este futbolista libertad absoluta. La idea es que Lo Celso pueda disfrutar en esa especie de rombo, en esa especie de triángulo de los movimientos que crea oportuno. Una libertad absoluta con estos futbolistas flanqueando su fútbol creativo para encontrar en el frente de ataque a Vítor. Y aquí me gustaría destacar, hoy el Getafe por momento va a jugar en largo. No es un equipo que pegue pelotazos, para nada, pero juega en largo, buscando al punta, normalmente Uche que se descuelga. La presión de Vítor Roca y Isidro hoy es fundamental. Esa agresividad debe ser constante. Y el último matiz, los balones en largo de Ruiz Silva. El otro día lo hizo en la mejor oportunidad de la primera parte contra Abde, luego lo veremos en las claves. Pero este es Getafe y contra el Sevilla lo sufrió. Es un equipo que va a presionar arriba muchísimas veces. Los balones en largo a su espalda, seguro Isidro, le van a generar problemas. Bueno, pues los aspectos a tener en cuenta hoy en el partido. El análisis del once del Real Betis Balompié aquí en la pizarra táctica. Vamos con el árbitro, el encargado de impartir justicia. Gracias Botello. En el partido de hoy va a ser un canario, Pulido, Chantana. Tres partidos le ha dirigido al Real Betis Balompié. De todo como en botica, una victoria, un empate y una derrota.